yo cumplí con subir esa foto del niño desaparecido con subir flyer yo me sabe una desaparición más luchado es que el día antes del niño desaparecer supuestamente le dieron una pela lo primero que debieron de estar bajo investigación en este caso es el padrastro del niño la madre del niño y ahora el abuelo del niño porque ustedes saben lo que pasó con el abuelo del niño señores bendiciones para cada uno de ustedes en esta ocasión no entramos con aplausos como siempre estamos acostumbrados a entrar porque esta vez vamos a hablar de un tema bastante serio que tiene bajo el foco la provincia hermanas mirabal específicamente el municipio de salcedo cuando me refiero a bajo el foco significa que hay un tema bastante relevante pero ninguno de los medios nacionales se han hecho eco de esta noticia hoy hablaremos del caso de john del viger vara graviel un jovencito de tan solo 14 años de edad residente en el municipio de salcedo precisamente en el sector en la comunidad alto de piedra adivinen muchachos que no va a creer el muchacho tiene más de un mes un mes y 12 días desaparecido como así si aproximadamente un mes y 12 días desaparecido que los familiares los amigos nadie sabe nada de su paradero ni un sospechoso hay nadie y tú saben que lo peor del caso no hay ni una persona detenida y saben que es lo más peor todavía del caso que literalmente las autoridades de mi municipio de mi provincia no se han hecho no han tomado carta en el asunto no no le han puesto como énfasis a ese tema pero debiera de extrapolar la noticia no solamente pero pero si hubiese sido una persona de renombre como mismo dijo el el chamaquito almanza si hubiesen tomado carta en el asunto de se acuerdan hace años atrás que fue bastante sonoro el caso de emily peguero exactamente porque habían familias pudientes no familia pudiente porque también se trataba de de políticos o sea fue marley martín en ese entonces notoriedad hoy también había cierta persecución lo tomaron por ahí apretaron el caso pero lo más penoso de este caso es que nosotros nosotros el público en general le presta más atención al dembow al tema nuevo que sacó el alfa pero lo que no sabemos es que en las afueras hay un niño que no se sabe está con vida o está sin vida las apariciones en este país se han convertido en una pandemia de silencio es terrible aquí las autoridades no hacen caso porque mira hay un dato muy descabellado pero vamos a hacer algo vamos a llamar a la gente por nombre a meterlo al medio están en política vamos a llamarlo al medio involucrarlo digo yo a que aparece mira a que aparece algo en mi pueblo hay diputados senadores un sinnúmero de políticos y un sinnúmero de autoridades que deben de tomar carta en el asunto pero ya sí pero para que esas autoridades las que están abajo ya sea un ejemplo la policía la defensa civil la cruz roja para que se haga un organismo de de búsqueda debe de tener una una perdida las los de arriba deben darle la orden a ellos ya sea la gobernadora dice nicasio ya sea la alcaldesa maría mercedes ortiz ya sea el diputado félix iciano ok ya sea el senador doctor bauta rojas ya vamos por parte tuve si pues todos esos nombres tú tienes que hacerlo y si hay que darle seguimiento para ver que ellos están haciendo si por lo menos tan se llama una gente de la policía algo que diga algo que estamos buscando lo que sea porque tienen un mes demasiado porque supuestamente si si tú te desapareces por por 48 horas y más un niño de 14 años porque no han puesto tanto énfasis en esto porque el niño anteriormente diría yo vamos a verlo así pero ya en un mes demasiado claro el niño anteriormente había hecho algo parecido pero no había durado más de tres días tengo información de fuente segura de que supuestamente el niño se le maltrataba se le daban su buena pela el padrastro y la madre a por eso un punto supuestamente le daban golpes al niño supuestamente ahorita no vengan y ustedes quieren pongan también supuestamente verdad le daban maltrataban al niño y yo puedo decirlo boca llena esto porque yo fui partícipe de cuando me hicieron un llamado hace aproximadamente un año y medio para dos años que la tía y la madre me mandaron a buscar como medio de que no aguantaban al niño si no aguantaban al niño yo fui le hice su le hice su entrevista que lo tengo aquí tengo toda la prueba aquí le hice su entrevista ellos decían que a conani que por favor que necesitaba que se hicieran cargo del niño que ya yo no podían con él no lo soportar pero ustedes saben lo más curioso de este caso que a esta hora todavía no hay nadie bajo el foco de las autoridades lo primero que debieron de estar bajo investigación en este caso es el padrastro del niño la madre del niño y ahora el abuelo del niño porque ustedes saben lo que pasó con el abuelo del niño no que pasó no se puede aceptar esta palabra atención castell muteme más a la abuela acabó con la vida de la abuela sí a palos siendo pareja si sospechosos un sospechosos claro hay que ver por qué qué pasó que vi por qué vino eso para ver si tiene algún no estoy diciendo eso pero eso tiene que ser bajo investigación para ver si algún ti algún vínculo de 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 con el caso de john delby o sea hay que investigar muchos puntos y no estoy diciendo con esto para que no me lo interprete que las que las familias son los culpables no simple y llanamente que las investigaciones deben de ser por pasos durante un mes y medio que no hayan que si gente dice que lo viene la vega que lo viene santiago que lo viene emborado que lo viene la capital pero no hay nada concreto no es posible que hace aproximadamente un mes y medio y no se tenga el paradero de john david que no hay una pres una persona apresada con relación a este caso esto da pena y vergüenza que no haya las autoridades estamos huérfanos de autoridades en nuestro municipio de salcedo increíble tierra de nadie el chamaquito tenía razón que fue el primero que le entró al caso un comunicador de allá de mi pueblo le entró al caso yo cumplí con subir esa foto del niño desaparecido con subir flyer yo me sabe una desaparición más una desaparición más pero al yo verde que tiene un mes y pico y el muchacho no aparece es demasiado eso hay que ver si fue que el muchachito le dieron su pela la 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 según la vez supuestamente lo que yo he escuchado es que el día antes del niño desaparecer supuestamente le dieron una pela se portó mal y le dieron una pela porque los muchachitos según yo tengo entendido y según dicho por la propia madre que lo tengo en mi de guay el muchacho era muy mal creado muy 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 mal creado hay que ver si fue que fue lo que pasó porque se desapareció hay muchos puntos que debe de abrirse una investigación hay que ver dónde está el niño sea lo que sea puede ser que lo tenga escondiendo también mire si quien tenga ese niño ojalá que lo tenga ojalá ojalá y no sea el abuelo pero si así ese va a coger calce fea quien tenga ese niño encondido durante tanto tiempo tú dijiste que el niño es reincidente en desaparecer sí pero aquella vez que desapareció en donde lo encontraron él sé que él supuestamente iba pan de la abuela también se subía arriba del techo de la casa de su propia casa duraba hasta un día completo día completo nunca pasó nunca pasó de es mal creado porque no podemos hablar del término era porque ok pero un dato importante también se hace hoy disculpa el niño ok es malcriado pero al final es un niño claro entonces la familia en sí no se ha preocupado de ellos mismos estructurar un sistema de sí 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 porque una cosa como yo tengo yo digo una cosa de aunque dice la otra se ve la familia diríamos que se ven preocupados porque han dado la voz de alerta y por ellos mismos han tomado cartel en el asunto y han decidido salir a la comunidad por comunidad a buscar el niño sí porque hay un dato importante la mayoría de familias aquí tengo los datos las estadísticas ellos mismos por descuido de las autoridades ellos mismos estructuran un sistema de búsqueda para sus familiares hoy eso es lamentable eso deja mucho que decir tú el niño va a aparecer cuando hagan lo que dijo yo es el padrastro y la mamá no investigarlo qué pasó ese día antes que pasó día antes tenía algún amiguito hay muchas cosas que las autoridades deben de investigar porque no estoy diciendo otra cosa verdad sin acusar a nadie sin acusar a nadie hay que investigar el caso ahora bien yo le escribí para una entrevista y adivinen en vista en visto pero cuando sí me solicitaron aquella vega y si yo estaba open ahí sí yo era bueno ahora yo soy malo cuando se trata de un menor es terrible en la pelas eran antes y un mes un mes un mes y medio un llamado a las autoridades por favor vamos a poner vamos a tomar carta en el asunto con si no buscamos más nombre también si tú mencionaste cuatro nombres vamos a buscar cuatro malas la semana que viene eso es lo que hay que hacer y también digo yo tú sabes yo soy así yo yo meto a la gente al medio los compañeros los compañeros de la escuela también porque señores según los datos de su madre el niño salió con destino a su escuela supuestamente temprano al otro día el cual nunca llegó a la escuela o sea esa es la versión que de la madre el niño salió a la escuela y nunca llegó ni a la escuela ni a la casa si alguien logra ver al niño van a ver la foto ahí en edición en pantalla los números de teléfono es 8 4 9 3 9 7 22 9 9 se pueden también comunicar con su tía rosana 8 0 9 8 4 4 0 7 5 8 y juan no sé quién es juan 8 29 3 8 1 5 4 17 mi pregunta es la siguiente no hay cámaras de seguridad por ahí por ese sector antes de en el trayecto de la escuela bueno a esta altura del juego otra cosa también gracias a esta altura de juego en nuestra en nuestra policía nacional debió ya debió de haber un vocero que diga una rueda de prensa mira e implementamos este tipo de búsqueda hicimos esto 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 tenemos tales datos tales datos pero también otra cosa nadie de la cara nadie de la cara nadie de la cara de las autoridades cuando me como cuando me refiero a la policía debieran de dar una rueda de prensa para hablar del caso del niño para ver qué se está haciendo y cuáles métodos van a implementar para continuar con la búsqueda del niño y punto ha hecho que tome eso de hecho no me he hecho también pero también la gobernadora el diputado el senador todo el mundazo porque también no hay que darle la carga de una sola gente hay patoito que hay que repartirse la un problema de un grupo para buscar votos y tan pero para resolver las cosas que tienen que resolver no lo hacen y ya todo está la próxima bendiciones para cada uno de ustedes